Magnéticos adictos al cine sean bienvenidos a otro video de Cinemaniatic MX Hoy tenemos una reseña un poco retrasada, unos días pues la verdad es que han dado como loco con unas cosas que tengo aquí en la casa, reparaciones en la casa, acomodar cosas, desacomodar cosas con poder darse cuenta todos los Funko Pops están guardados en sus cajas porque hay un buen de polvo y cosas así pero en fin, no venimos a platicar de mi vida personal, venimos a platicar de una película que se estrenó esta semana bueno, el jueves para ser exactos de la semana pasada y probablemente esto lo vean hasta la siguiente semana, lunes, martes vamos a hablar de Shazam Fury of the Gods, una película que sinceramente no sabía yo que esperar de ella no sabía que pensar, Shazam no es un personaje que sea mi favorito de DC pero se convirtió en uno entrañable en la primera entrega que tuvo dentro del universo de DC y eso no es más que la verdad, tenemos muy buenas cosas que comentar de ella pero antes de eso, no seas malito guapo tú que estás ahí atrás, métele la intro y vamos a platicar hoy de Shazam Fury of the Gods, métele la intro guapo bueno para empezar quiero aclarar que en los últimos videos en los que me he referido a Fury of the Gods normalmente lo decía Fury of the Gods, que se podría traducir como la furia de dioses o la furia de dioses está mal dicho, es Shazam Fury of the Gods o bien la furia de los dioses, una secuela que estábamos esperando Billy Batson después de darle poderes a toda su familia y siendo el portador principal de este equipo encuentra cierta desunión dentro de su familia y tiene que lidiar con eso pero a su vez tiene que lidiar con un pequeño problema las hijas de Atlas, las cuales de alguna u otra forma dieron su poder, por así decirlo, sin su consentimiento y este poder es el que le da vida a toda la familia de Shazams, por así decirlo tiene que enfrentarse a muchas cosas en esta película y la verdad es que la película en cuestión CGI, en cuestión, ¿cómo se llama? historia, es muy buena pero hay algo que no me gustó la historia está llena de diversas subtramas ¿qué quiero decir? tenemos el problema acá, el problema A, que es el principal donde vemos a las hijas de Atlas enfrentándose a la familia de Shazams y dándonos cuenta de que son unas personas sumamente poderosas al nivel de dioses a lo cual Billy Batson no se siente acreedor al poder que tiene una y dos, capaz de vencer a estas personas nuevas, por así decirlo a estos nuevos villanos por otro lado tenemos el problema de la familia que está platicando sobre el cómo todos están empezando a distanciar el somos uno, somos todos cosas que la verdad es que no me parecieron muy muy importantes dentro de la trama pero te ayudan a solventar el por qué a veces Shazam quiere enfrentarse todos juntos al villano o por qué a veces se necesitan separar hay problemas dentro de la familia, por así decirlo la gente dentro de su ciudad no los quiere y eso te da otro arco que investigar hay muchas cosas que se adaptaron muy bien en la película pero hay otras que siento que están sobradas hay muchas tramas por otro lado tenemos un problema con Billy Batson el cual está a punto de cumplir 18 años y está a punto de salir del problema, el programa de tutela esto quiere decir que cumpliendo los 8 años no es necesario que la gente que lo adoptó o que lo tiene en su casa lo siga manteniendo, otro problema eso creo que fue el daño que tuvo Shazam Fury of Gods que no tuvo la primera entrega algo que queríamos ver si pero a la vez no tanto de eso y lo que me agradó mucho de Shazam Fury of Gods es que la trama nos muestra más a Shazam es decir al personaje de Sahara Levy que al personaje de Billy Batson es decir nos muestra más al personaje que a Billy Batson y esto es muy bueno porque en la primera película tuvimos mucho de averiguar la historia de Billy Batson del por qué se siente solo, del por qué no dura en un hogar del amor que tenía hacia su madre el cual no era correspondido y acá no, aquí ya nos estamos entrando un poco más tanto en los problemas de la nueva familia como en los problemas de ser un superhéroe hay cosas que no tienen mucho sentido en la película pero sin embargo la perdonas porque es una película de superhéroes la aparición de estas villanas de las hijas de Atlas simplemente es brutal es muy chido el cómo lo llevan y tienes que ir perfectamente consciente de que esta película si bien es una película de superhéroes si va a haber golpes, secuencias de acción que no te llenan del todo por lo menos a mí no lo hicieron y también secuencias de mucho humor que a veces se sentían sobradas pero creo que es la esencia del personaje de Shazam por eso no me molestó por lo menos el Shazam que nos están mostrando hasta este punto en el cine la verdad es que la película me gustó y entiendo a Rooting Tomatoes del por qué le dio un 7 pero creo que hay más que indagar sobre ella y vamos a platicar más de eso en la parte de spoilers en la parte de escenas post-réditos pero en fin, vamos a esa parte te voy a meter un letrito de spoilers adelantito para que te vayas adelantando al minuto donde ya dije los spoilers para que sepas la calificación de Shazam Fury of Cards o bien, quédate si ya la viste o bajo tu propio riesgo vamos a la parte de spoilers si estás aquí en la parte de spoilers es porque te vale madre y no has visto Shazam 2 porque ya viste Shazam 2 y quieres respuestas o pues porque quieres ahorrarte el dinerito de ir al cine pero en fin, vamos a ver no podemos platicar de Shazam 2 y sus escenas post-réditos sin el final del mismo Shazam y es que el problema con DC es todo el desmadre que traen James Gunn y Peter Safran por un lado tenemos a James Gunn que quiere eliminar todo lo que provocó el Snyder Burst y el Snyder Cut y por otro lado tenemos a Peter Safran el cual tiene que ver en las películas tanto de Shazam 1 como de Shazam 2 entonces lo primero es que pienso yo que la primera escena muscrito nos asegura que Shazam va a seguir en el universo DC tal vez con una presencia más baja por así decirlo es decir, si es que vamos a una tercera entrega la vamos a ver en unos 4 o 5 años auguro yo pero vamos primero con cómo cerró la película después de que Billy Batson bueno, Shazam pelea contra la última diosa hija de Atlas Billy Batson muere al gritar a Shazam una última vez y se transforma en humano y muere pero nos enteramos de que hay una forma de revivirlo el báculo de los dioses o el báculo de Shazam puede ser regresado con magia o sea, tener magia si lo toca algún dios o diosa y esto le regresaría la vida tanto al mundo de los dioses como a Billy Batson en ese momento llega Wonder Woman todavía en la piel de Galgadud y nos abre la esperanza a ver un personaje de nuevo que en el personaje yo quiero mucho a mí me gusta mucho la Wonder Woman de Galgadud y no sé qué pedo o sea, se va a quedar, no se va a quedar es un rumor fuertísimo el que se recastea prácticamente el personaje de Galgadud entonces yo quisiera saber qué demonios es lo que está pensando hacer tanto Peter Shofran como James Bond por otro lado tenemos la primera escena post-creditos personajes que hemos visto en Peacemaker y en Escuadrón Suicida regresan para de alguna forma tratar de conectar el universo y tratar también de reclutar a Shazam para la Sociedad de la Justicia él menciona mucho que se quiere unir a la liga pero ellos le ofrecen que se una a la sociedad ahora la Sociedad de la Justicia fue algo que vimos en Black Adam la Sociedad de la Justicia la vimos en Black Adam y el Black Adam que todos conocemos que es Dwayne de Rock Johnson ya no regresa se supone no está en los planes para nada de James Bond y tampoco está en los planes la Sociedad de la Justicia porque los números tan bajos que tuvo Black Adam entonces qué pedo yo mi primera impresión es que esto que hicieron de presentar a Galgadud de mencionar a la Sociedad de la Justicia y todo eso lo hicieron pre a que supieran uno la noticia de James Bond y dos que supieran todo el desmadre que se venía obviamente terminando las grabaciones terminando la estructura de la historia antes de que llegara James Bond a decir ¿saben qué mano? esto siempre no va a entrar por otro lado tengo esperanza de que Peter Safran como ayudante como cooperador digamoslo así de James Bond le diga oye dame chance yo ya tuve mano en Shazam dame chance déjalo en el universo y después partir con una historia recordemos que hay una historia de Amanda Wallet una serie que se está produciendo y después partiendo de la historia de Amanda Wallet y de todos los personajes que vimos en Peacemaker por ejemplo pues de ahí partir para la Sociedad de la Justicia volverla a ver y armarla de otra forma ya entrando ahí Shazam sin embargo la segunda la tercera perdón la segunda escena poscréditos nos abre la idea a que podríamos ver una película no muy lejana de Shazam o sea una tercera o sea lo deja muy abierto yo pienso que en lo personal que sería mejor que a Shazam se le descansara un poco hasta que estructuren esto bien hasta que sepan por donde va a ir y hasta que le puedan dar un futuro a este personaje ya sea en la piel de Sahara Levi o en la piel de otra persona pero dándole esta pausa además en la tercera parte nos hablan de bueno nos van a hablar de otro personaje la escena poscréditos abre a que vamos a ver otro personaje de Shazam esta escena poscréditos se parece muchísimo a la que vimos en la 1 el Dr. Shibana es visitado por Mr. Mine el cual es un villano en forma de oruga por si no lo sabías te lo digo aquí por si estás buscando respuestas es un villano en forma de oruga el cual se ha unido muchas veces en los cómics para darle la madre a Shazam pero yo siento que el villano más icónico de Batman por decirlo así es el Guasón y si vas a hacer una trilogía del Guasón tiene que aparecer el Guasón lo mismo hablando de el Hombre Araña a Superman sin Lex Luthor no sé entonces si vas a hacer una película de Shazam por lo menos en una de estas tres y más de lo que ya teníamos cimentado debería aparecer Black Adam ahora si estás aspirando a una cuarta entrega entonces en esa tal vez podríamos ver a Black Adam pero con todo el desmadre repito con todo el desmadre que trae desde ahorita no hay un futuro claro ni para la sociedad de la justicia ni para Shazam ni para Black Adam para nada entonces son escenas que probablemente como les comento ya estaban grabadas ya estaban hechas y no hubo forma de que se cambiaran a tiempo esa es mi opinión de la parte con spoilers además de que bueno tantas apariciones volveríamos a ver al Batman de Keaton que técnicamente no tiene relación con el Snyder Cut en la siguiente película de Flash volveríamos a ver al Batman de Affleck y vimos por última vez a Henry Cavill en Black Adam entonces estos cameos que están existiendo no entiendo el porqué de existir si se supone que se van a recastear los personajes salvo que si hayan grabado mucho antes de saber la noticia obviamente pero en fin vamos a despedir el video y a darle una calificación a Shazam si bien es de la parte de spoilers pues que bueno ya sabes mi opinión si no pues luego ve a ver ve a ver Shazam Fury of the Gods y después regresas y me platicas tú que piensas en fin la calificación para Shazam 2 Fury of the Gods yo no voy a ser tan duro como Rotten Tomatoes yo la verdad es que la pasé agradable me faltaron cositas y es de esas películas que disfrutas pero dices algo faltó algo necesité que es no lo sé pero lo necesité así que la calificación para Shazam Fury of the Gods o bien la furia de los dioses es un 8 lo vamos a dejar en esta calificación porque la verdad es que me la pasé bien fue un ratito agradable muchas preguntas más preguntas que respuestas pero espero que The Flash me conteste algunas preguntas y si no lo hace que por lo menos no me plante aún más en fin si ya llegaste a esta parte del video ya te lo chutaste todo no seas mal tómalo regálame una suscripción regálame un comentario de que opinas tu de Shazam regálame un comentario de lo que tu quieras comparte este video con alguien para que se haga ahora el debate a mi me gusta que platiquen mucho tanto en redes como en las redes del canal que por cierto están acá abajo me gusta que platiquen de eso me gusta que platiquen aquí en los comentarios me gusta hablar con ustedes tener un poquito de interacción ahí está Facebook TikTok Instagram todas las redes del canal por si las quieren ir a ver y también están mis redes personales suscríbete dale like activa tu campana para que te notifique cuando salga nueva reseña o nuevo video de algo aquí en el canal en fin mi nombre es yo Reina vivan cintaniamen del cine y nos vemos en el siguiente video de Cinemaniatic MX cuídense mucho mi gente bonita bye un próximo video un saludo un saludo Gracias por ver el video.